Para el comerciante José Manuel Nerinaba, del Mercado de Artesanía 5 de Mayo, ubicado en el centro de Ciudad Tanejo, las ventas por el fin de semana largo del Día de los Fieles Difuntos fueron bajas y solo el sábado repuntó. A pregunta declaró que no llegó a la cantidad de turismo que se esperaba y solo fue el sábado cuando hubo más gente y ventas. El turismo que se esperaba nada más fue el día del sábado cuando hubo algo de gente. Ayer domingo estuvo todo muy solo, la gente no compró. Nerinaba aseguró que los puentes alusivos al Día de Muertos nunca han sido buenos, porque la mayoría de la gente busca asistir a los cementerios a visitar a sus difuntos. Sin embargo, la venta levantó al menos un día con un incremento del 40%. El día sábado, para mí el día sábado. Y al día de ayer estuvo muy flojo todo. Perfecto. ¿Y hoy no? Hoy sí, hoy no. No ha habido nada. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.